Este 8 de noviembre estaremos celebrando la Noche Iberoamericana de Museos. Ocho países y más de 30 museos en toda Iberoamérica se unen bajo el liderazgo de Bogotá para tener una noche extendida en donde los ciudadanos de distintas ciudades de Iberoamérica disfrutarán de lo mejor del arte. En esta edición, pensando en esa relación que hay entre naturaleza, el medio ambiente y el arte. Cada vez más los espacios museales tienen esto en el primer orden de sus apuestas curatoriales. En Bogotá lo celebraremos, particularmente en el Museo de Bogotá, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, pero también en más de 30 espacios museales de la ciudad. Esta es una apuesta liderada por Bogotá desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y por supuesto el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. No se lo pierdan. Nos vemos este 8 de noviembre en la Noche Iberoamericana de Museos. Vamos a contar con la participación de más de 30 museos de Iberoamérica, en los cuales se encuentran museos de ciudades y de países como Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Cuba, Portugal y por supuesto Colombia. Además de eso, tendremos la posibilidad acá en esta ciudad de contar con experiencias de cuatro museos de la región. La Noche de Museos de Bogotá es un evento importante para la ciudad porque es un espacio en el que los museos tenemos un rol protagónico para dialogar con la ciudadanía, para potenciar el turismo, la economía y la oferta artística y cultural de la ciudad. En esa medida, los museos nos volvemos agentes de cambio y de transformación para construir una ciudad y un país con relaciones más justas. Este año llegamos a la quinta edición de la Noche de Museos en Bogotá y a la segunda edición de la Noche Iberoamericana de Museos. Esto es un gran motivo de orgullo porque nos permite posicionar el patrimonio cultural de la ciudad a través de los museos y ofreciéndole a la ciudadanía en unos horarios no convencionales estos espacios a los cuales se puede acceder para reflexionar y hacer nos preguntas acerca del sentido de sus contenidos. Desde el IDPC invitamos a toda la ciudadanía para visitar los museos que estarán abiertos este 8 de noviembre en un horario extendido y así vivir el poder de los museos y del patrimonio cultural. La Mesa de Museos de Bogotá es un espacio de participación donde confluimos más de 60 museos de Bogotá. Entre otras acciones, tenemos como fin la vinculación con nuestra comunidad a través de espacios de bienestar y de disfrute. Es por esto que este 8 de noviembre en Bogotá viviremos la quinta noche de Museos de Bogotá, un espacio que se volvió un evento de ciudad a través del 2021 con nuestra reactivación en horarios no convencionales y que esta noche también tendremos un disfrute a partir desde las 4 de la tarde con algunos espacios abiertos hasta las 10 y 12 de la noche. Así que consulten nuestra programación y vivan esta noche con todos nosotros. Recuerden el 8 de noviembre la noche de museos de Bogotá. La noche de museos de Bogotá es muy importante para la ciudad porque no solo descentraliza la cultura y hace vivir en estas 12 localidades todo el poder de los museos, sino que también le demuestra al mundo que la cultura y a través de la cultura generamos espacios de seguridad, de bienestar y de disfrute para nuestras familias y turistas.